Miss Mundo, Miss Mundo es el objetivo de esta rosarina, la más linda de Rosario que fue coronada como la más linda del país en el certamen de Miss Argentina realizado hace pocos días en Mar del Plata. Era una de las integrantes del staff de Nativa Models, lo decía María José hace poquito, y también está a cargo de la agencia Management en Buenos Aires. La conocemos a Brenda González que pasó raudamente por esa área. Muy contenta, orgullosa y también bueno, ansiosa, nerviosa, es una mezcla de todo porque no es fácil representar a la Argentina, me tengo que comportar muy bien allá, así que todo lo que haga va a ser no solo para mí sino también por la Argentina, porque es a lo que voy a representar, así que bueno, muy orgullosa. Bueno, va a ser en Rusia, Moscú, va a ser el 9, yo tengo que estar 15 días antes, entre el 20 y el 22. De octubre. Así es, de octubre, que bueno, no solamente el día final, no es la pasarela y cómo te desenvolves, son un montón de cosas internas, cómo te llevas con tus compañeras, cómo te desenvolves, bueno, protocolo, es un poco de todo, no es solamente la belleza porque ya son todas las chicas lindas allá, entonces van empezando a descartar otro tipo de cuestiones, ¿no? El típico se trata de Eva Perón, que es hermoso, divino, ya está hecho pero lo están remodelando, es Marcelo Péndola el que lo hace y él es un genio, la verdad yo lo admiro mucho porque como lo creó, es muy lindo, la verdad que lo va a representar muy bien y va a sorprender mucho, creo, allá en Moscú. ¡Universo Argentina!